Y bueno, vamos a hablar de Samuel García, quien en los últimos días ha sido tendencia, pero no por cosas que sean relevantes para su gobierno, sino por puras ridiculeces que ha hecho últimamente. Y para eso estamos con el experto en política, nuestro amigo Luis Jesús Ochoa Navarro. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo la ves con Mariana Rodríguez Samuel García? Hola Isai, saludos para ti, saludos para la gente que nos acompaña en este momento. La verdad que lo de Samuel García ya nos sorprende. No es nada nuevo, siempre saca algo polémico, siempre algo que nos haga hablar de él. Y en este caso pues salió con la visita con el Papa, que por cierto ya se le canceló, ¿no? No hombre, es que queda en ridículo. Mira, lo que sucedió nada más para recapitular. ¿Qué hizo Mariana Rodríguez? Se cortó el cabello, ¿no? Se cortó el cabello. De hecho, se puede ver en la imagen, aquí, cómo está con el cabello corto. Según para empatizar con un niño con la enfermedad del cáncer. Y bueno, salieron muchas personas a criticarla, diciendo que eso no era caridad, que era para elevar su ego, elevar ser tendencia en redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pero después de eso, también sale Samuel García a decir lo siguiente, checa. Todo el fin de semana no me llegaron más que buenos comentarios, buenos deseos. Salió la lágrima, obviamente, de tan emotivo acto que celebró Mariana Rodríguez. Y me da mucho gusto porque yo siempre había visto como una especie de competencia entre la gente de Ciudad de México, su comentocracia, por así decir, y los de Nuevo León. Y este fin de semana noté a todos los actores políticos mediáticos de México apoyando el acto de Mariana. Entonces, más que la comparen con otras personalidades, yo estoy enamorado de ella. Sé que le está poniendo todo el corazón. Y tan lo está poniendo que fue tal la tendencia que la semana que entra, que toca la semana de medio ambiente y que vamos a ir a representar a México en Glasgow, vamos a ir de sábado a martes a Glasgow, Escocia. Bueno, pues tenemos una invitación de saludar al Papa el miércoles que entra. Y ya eso, o sea, tenemos una invitación del Papa, dice Samuel García, y todo el mundo se sorprendió. Dijo, dijeron, oye, wow, trascendió tanto lo de Mariana Rodríguez, que se cortó el cabello por un niño que el Papa los quiere ver. Y menciona que medios, bueno, de entrada se me hizo interesante lo que comenta como haciendo notar de que en México solamente existen dos estados que son potencia, Nuevo León y México. No, no, es una totalmente clasista, ¿no? Sí, totalmente. Y yo quisiera saber cuáles son los medios que él afirma que muestran su apoyo a lo que hizo su esposa. ¿Es su esposa o es su novia? Su esposa ya, esposa. Ok, muy bien, entonces yo quisiera saber a qué medios se refiere porque prácticamente muchos medios pues han criticado que realmente esto, el acto que hizo su esposa no fue un acto noble porque realmente si vas a ser solidarios con los niños con cáncer, no te pones a grabarlos con muchas cámaras al momento de que vas a cortarte el cabello en la muestra de solidaridad. Y ya vimos todos esos videos donde les ponen stickers a los rostros de los niños que realmente pues para hacer un acto de nobleza pues está muy polémico, está muy controversial. Pero fuera de eso, yo quisiera saber si Samuel García tiene vacaciones o por qué se va a ir. Pues parece que son vacaciones porque la realidad es que no tienen ninguna invitación del Papa. ¿Cómo la ves? Ninguna invitación. Desmienten a Samuel García, el Papa no pidió reunirse con él y su esposa. Mira nada más. Y aparte que, bueno, como lo puedes ver ahí en la pantalla, se vistió de Buzz Lightyear y también de un dinosaurio, Mariana Rodríguez, el dinosaurio de Toy Story. Y bueno, eso también ya es demasiado para Maya, ¿no? Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que el Papa no pidió reunirse con ellos. Una fuente oficial del Vaticano precisó que el Papa Francisco no pidió una audiencia privada con Samuel García ni con su esposa Mariana Rodríguez. Después del anuncio del gobernador de Nuevo León que despertó el interés de los medios, el periodista Víctor Vadillo dijo que llamó al Departamento de Comunicación de la Santa Sede para conseguir información. La llamada del periodista contradijo que días atrás lo que había dicho este Samuel García. O sea, después de lo expresado por Samuel García el 25 de octubre, la invitación había surgido de la acción de su esposa por el donar cabello a un niño con cáncer. No obstante, todo parece apuntar que su supuesta visita de Estado, o sea, porque ni siquiera el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la invitación del Papa Francisco. El Papa Francisco, el presidente lo había invitado a México, el Papa Francisco no vino, o sea, desechó la información del presidente Andrés Manuel. Y ahora que sale Samuel García a decir, no, a nosotros sí nos invitó el Papa Francisco. No, o sea, es como verse más que el presidente Andrés Manuel todavía. Totalmente, de hecho. Pero todo fue una mentira. Sí, es que ya conocemos cómo es Samuel García realmente y especialmente también su esposa Mariana Rodríguez son expertos en llamar la atención de la gente, aunque no con cosas positivas, sino con cosas que muchas veces terminan siendo polémicas. Y en este caso quiso hacer ver que él era más importante porque tenía una invitación que ni siquiera el presidente de la República ha tenido. Exacto, o sea, exacto. Y aparte, aquí en la nota de Polemón señalan lo siguiente. Las audiencias privadas están reservadas para presidentes y primeros ministros. Samuel García no es ni presidente ni primer ministro y ojalá que nunca lo vaya a hacer porque sería un peligro verdadero para México. Ellos sí son de un verdadero peligro para México, ¿no? No como ya saben quién, a quien le echaban ese tipo de garra sucia. Ahora, imagínate que está echando esa mentira, ¿por qué lo hace? ¿No? Dicen acá que solamente sería como una estrategia de Samuel García para viralizarse otra vez en redes sociales para ganar seguidores, tener visualización a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy leyendo esto, la lectura que le doy a todo esto, no lectura literal, sino lectura en temas de análisis. Es que Samuel García se quiere catapultar para ser presidente de México en 2024, o sea, ser candidato a un movimiento ciudadano, no, quitarle el opuesto que tiene Enrique Alfaro, que quiere ser el candidato. Samuel García se quiere catapultar ya a la presidencia de México, por eso está sacando tantos temas tan controversiales, tanta viralización en redes sociales, tantos temas con este de su esposa que se cortó el cabello, luego que invitaron a Gloria Trevi, ¿no? Junto con los niños del DIF. O sea, ¿a quién se le ocurre invitar a Gloria Trevi a cuidar niños ahí, a visitarlos cuando Gloria Trevi fue parte de una red de trata de menores que por eso estuvo en la cárcel y entonces fue muy criticada por eso? O sea, hacen ese tipo de cosas como estrategia mediática, imagínate. Sí, y aparte, como tú bien lo mencionas, Samuel García se quiere perfilar como presidente y qué conveniente tener una influencer tan famosa, tan popular como esposa, ¿no lo ves así, Zey? Sí, o sea, no creo que sea como Peña Nieto, no, como Peña Nieto y Angélica, ¿cómo se llama? La Gaviota, pues. Sí, La Gaviota. Angélica Rivera. Angélica Rivera. Este, el novio Televisa, pues. Pero yo no creo que sean una pareja de mentira, creo que son una pareja real, pero sí veo mucha similitud, ¿no? Entre lo que es una fusión entre La Gaviota y Marta Sagún, lo que es Mariana Rodríguez, y Samuel García entre un Peña Nieto y Fox. ¿Por qué? Porque es una pareja donde tiene más relevancia en este momento Mariana Rodríguez que el mismo Samuel García que parece que es Mariana Rodríguez la que está gobernando Nuevo León, pero al mismo tiempo estamos viendo que se parece también Angélica Rivera al estilo acá de farandulero, de que es influencer, le gustan, o sea, le gustan acá pues las cosas caras, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo la podemos comparar con Marta Sagún por lo mismo, de que estás hecho a un lado, Samuel García, es el segundón de Nuevo León, y la Mariana Rodríguez es la que está gobernando, es la que pone los temas en la mesa. Sí, de hecho, yo creo que por esa razón comenta que está muy enamorado de su esposa, porque realmente la poca simpatía que puede tener Samuel García la genera a través de su esposa, que realmente su esposa tiene carisma, eso no lo vamos a negar porque es algo bastante obvio, aunque causa polémica a sus acciones, digamos que tiene carisma con cierta parte de los jóvenes, pero sí. Obvio, con los jóvenes, o sea, nosotros no, hay que dejar bien en claro, mexicanos y mexicanas que están viendo este video, no nos referimos a nosotros, a nosotros, a mí no me cae Mariana, pero bueno, tenemos que aceptar que sí tiene alcance con algunos jóvenes, con algún sector de la población, tienes razón Luis. Con algunos. ¿Y qué más? Y por esa razón, a Samuel García, pues yo digo que por eso comenta que está enamorado de ella, porque Samuel García, lo que siempre él hace y lo que dice, le juega en contra. En este caso, la que está jalando toda la atención y que de manera indirecta también le está beneficiando a Samuel García, pues es a través de su esposa. Y esta vez quisieron inflar un acto, lo quisieron inflar porque realmente no tuvo el impacto que él está comentando que tuvieron con ese acto. No, y luego lo que van a hacer es que cuando vayan para allá, a Europa, van a tratar de tomarse la foto, ¿no? Con el Papa ahí diciendo, no, sí, nos invitó, ¿no? Y es una total farsa, es mentira que los invitaron. Luego, Samuel García hizo una comparación de, aquí la puedes ver en pantalla, de Mariana Rodríguez, o sea, en su Instagram, Mariana Rodríguez con la princesa Diana, o sea, miren nada más. Aquí dice en este tuit, esta persona, escribe, a ver, déjenme checarlo, dice, es neta, es neta, Samuel García, y continúa el circo en Nuevo León, y la historia se vuelve a repetir que Enrique Peña Nieto y la gaviota. No manches, Mariana, ya bájale a tus cosas, dice esta usuaria de Twitter. O sea, comparando a Mariana con la princesa Diana, yo creo que es una mala comparación, ¿eh? Porque, pues, la princesa Diana tuvo un final muy trágico, y no, no queremos augurar nada, pero, pues, fue, yo creo que sí es de mal gusto, ¿no? Hacer esa comparación. Esa comparación está muy fuera de lugar porque la princesa Diana, para empezar, trataba de resaltar la humildad de las personas, aunque fuera de la realeza, y aquí es al revés, porque lo que son Samuel García y su esposa siempre tratan de distinguirse de manera superficial, exponiendo lo que, cómo viven, la forma en que viven, todas sus posesiones muy lujosas, y realmente en demostrar y exhibir eso, pues, no hay nada de humildad, ¿no? Nada, o sea, qué humilde, qué humilde estar rodeado de cámaras y haciendo un acto benéfico, no, entre comillas, benéfico, porque, pues, al estar rodeado de cámaras le quitas la virtud a ese acto, ya no es un acto humilde, no es un acto benéfico, sino que se convierte en un acto mediático. Exactamente. O sea, al subirlo a redes sociales, estar rodeado de cámaras se convierte en un acto mediático de manera inmediata.